Hoy, tomémonos un tiempo para entender la Palabra de Dios con el sermón titulado «Búscame». «Búscame», aquí indica que debemos buscar a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos buscarlo ni encontrarlo. Debemos saber dónde está Dios y qué clase de verdad nos trae. Somos hijos de Dios y debemos saber todos los consejos que Dios nos ha dado a través de la Biblia y comprenderlos plenamente a fin de aceptarlo. Tenemos que tener las claves con las cuales podemos encontrar a Dios. Si tenemos conocimiento de Dios, podemos encontrarlo. Si la Biblia dice «Dios está en Sion», tenemos que saber dónde está Sion e ir a ese lugar. Si la Biblia dice «Dios proclama la Pascua, la verdad del nuevo pacto», entonces debemos buscar a Dios que proclama la Pascua del nuevo pacto. Si la Biblia dice «El Cordero indudablemente aparecerá con su esposa, Dios Madre», entonces tenemos que encontrar la Iglesia que predica acerca de Dios Madre y Dios Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Profetiza que Dios aparecerá por segunda vez a los que lo esperan, a fin de salvar a la humanidad. Entonces, sin duda, necesitamos saber en qué forma aparece, de qué país viene y qué nos trae cuando venga por segunda vez. Si entendemos estos asuntos, podemos encontrar a Dios. Hoy veamos Isaías capítulo 55. Y tengamos un tiempo para entender la palabra «Búscame». En Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito «Buscat a Jehová, mientras puede ser hallado». ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar a Dios. ¿Y qué más debemos hacer? Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre iniguo sus pensamientos. Y, ¿qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos volvernos a Dios. Sin embargo, en el proceso de volver a Dios, la manera en que él piensa es totalmente diferente de la forma en que la gente piensa. En el asunto de dar la salvación, la gracia y las bendiciones, el camino de Dios es sin duda diferente de los pensamientos de los hombres. A menudo les cuento la historia de Gedeón. En un primer momento, los guerreros de Gedeón eran 32,000, y los madianitas 135,000. Los madianitas tenían muchas más armas, y éstas eran mucho mejores que las de los hombres de Gedeón. En esta situación, Dios incluso dijo a Gedeón que redujera el número de los soldados de Israel. Dios declaró, Entre los 32,000, envía a casa a todos los que temen y se estremecen. Entonces Gedeón envió 22,000 de ellos a casa, y quedaron 10,000. El número de soldados era pequeño, y no tenían suficientes armas. Externamente, parecía imposible ir a la batalla. Sin embargo, Dios dijo, Incluso 10,000 es demasiado. Reduce el número. Dios permitió que solo quedaran 300 de ellos. Con el pequeño número de soldados. Ellos no tenían grandes bombas que pudieran matar a muchos, o algo similar. Solo tenían espadas y lanzas. Cuando se lucha con espadas y lanzas, el lado que tiene más soldados tiene más probabilidades de ganar. Sin embargo, Dios les indicó que siguieran reduciendo el número de soldados, y venció a 135,000 madianitas con 300 hombres. Entonces, ¿cómo derrotó Dios a los madianitas? Él envió a los 300 hombres de Israel hasta el campamento de Madian de noche, ocultando sus antorchas en los cántaros. Y luego quebraron los cántaros y gritaron fuerte por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas, que estaban durmiendo, escucharon el sonido de las trompetas, los gritos y el sonido de los cántaros partiéndose en medio de la noche. Y vieron las antorchas alumbrando por todas partes. Ante esto, pensaron erróneamente que estaban completamente rodeados y que sus enemigos ya los estaban atacando. En esta situación, confundieron a sus propios soldados con sus enemigos y se mataron entre sí. Dios hizo que los israelitas derrotaran a todos los 135,000 madianitas. En esta historia, también podemos entender que los pensamientos de Dios son diferentes de los pensamientos del hombre. ¿Verdad? Sin embargo, si Dios viene de un lugar modesto, como el aposento alto de Marcos, ¿las personas lo entenderán con su pensamiento humano? Por esa razón, la Biblia dice que hay una gran diferencia entre el camino de la salvación que Dios conduce y la forma de pensar del hombre. Continuemos con el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una gran diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Por lo tanto, siempre debemos seguir los pensamientos de Dios. Nadie imaginaba que los 300 guerreros de Gedeón derrotarían a 135,000 madianitas. En esta batalla, nadie esperaba que los guerreros de Gedeón ganaran. Pero cuando los soldados israelitas siguieron la dirección de Dios, ni siquiera necesitaron enfrentar a los madianitas. ellos fueron capaces de derrotarlos, sin víctimas que lamentar. Fue lo mismo cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Cuando el Mar Rojo los bloqueaba mientras eran perseguidos por el ejército egipcio, prorumpieron en quejas y reclamos. Hermanos y hermanas, si son bloqueados por delante, a la izquierda y a la derecha e incluso por detrás, ¿dónde está su única salida? ¿Cuál puede ser su única salida? Es necesario mirar arriba. Esa es la única manera de salir del lugar bloqueado. Sin embargo, ellos no miraron a Dios. Solo miraron las cosas de este mundo visible. Por ello, empezaron a murmurar contra Dios cuando fueron bloqueados por delante, por detrás, a la derecha y también a la izquierda. En ese momento, Dios dijo a Moisés, ahora levántate y toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Moisés hizo lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué sucedió? Se hizo un camino. La gente jamás habría imaginado que el Mar Rojo se dividiría. cuando estamos rodeados por un muro frente a nosotros, detrás de nosotros y a nuestra derecha e izquierda. Dios nos da sabiduría. Por lo tanto, siempre debemos confiar en las profecías de la Biblia, las cuales están escritas de acuerdo con los pensamientos de Dios y tener fe para seguir las palabras. Si queremos buscar a Dios, tenemos que saber muchas cosas acerca de Él, ¿verdad? Veamos Oseas capítulo 6 versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si no conocemos a Dios ni lo buscamos, no podemos esperar tener la vida eterna y la salvación en esta última época. es porque la Biblia dice que Dios aparecerá por segunda vez en la carne para salvar a los que lo esperan. Así que debemos buscar a Dios y encontrarlo, ¿verdad? Veamos el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. en la Biblia Dios ya ha declarado que vendrá en la carne y morará entre nosotros a fin de que podamos encontrarlo. Cuando venga por segunda vez en la última época no vendrá solo sino junto con Dios Madre. Veamos esta profecía en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen ¿Quién es el Espíritu? ¿Y quién es la Esposa? El Padre y la Madre. Dios Padre y Dios Madre dicen ¿Qué? Ven. Ven. ¿A quiénes? A Dios Padre y Dios Madre. Busquen a Dios y vengan al Padre y a la Madre. Por tanto tenemos que buscar a Dios. Entonces ¿Dónde dice la Biblia que Dios habita? En Salmos capítulo 132 versículo 13 y en todo el capítulo de Salmos 133 está escrito que Dios está en Sion. Dios está en Sion ¿Cómo? ¿Quién es? En Apocalipsis 22.17 dice que debemos buscar al Espíritu y la Esposa y venir a ellos a Dios Padre y Dios Madre. Entre todas las iglesias del mundo ¿Qué iglesia predica la verdad acerca de Dios Padre y Dios Madre? Esta es la iglesia en la que están ahora. En esta iglesia Dios dice vengan y reciban el agua de la vida gratuitamente. Dios nos dice que vengamos y recibamos la eterna gloria del cielo. antes de recibir la verdad ¿cuántos dioses creíamos que había? Todos pensábamos que había un solo Dios. Dios es uno. Puesto que la Biblia dice el Espíritu y la Esposa dicen la gente pensó hay un solo Dios pero el Espíritu y la Esposa son diferentes entre sí. ¿Cómo debemos interpretarlo? Entonces empezaron a insistir en que la Esposa indica a los santos y que el Espíritu indica a Dios. Todos los santos son pecadores celestiales. ¿Cómo pueden los pecadores dar vida? Los pecadores son incapaces de dar vida. Por lo tanto podemos entender que el Espíritu y la Esposa son Dios porque dan la vida. ¿Verdad? De esta manera hay una gran diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Debemos considerar todas las profecías de la Biblia más importantes y establecer nuestra fe de acuerdo con las palabras de las profecías. Veamos Isaías capítulo 9 versículo 6 Porque un niño nos es nacido Hijo Hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz En Isaías 9.6 está escrito que un niño nos es nacido pero este niño es el Padre eterno y Dios fuerte Por lo tanto ¿qué significa que Dios nace como un niño? Significa que Dios se viste de la carne Estaba profetizado así en el libro de Isaías Sin embargo los fariseos los escribas y todos los judíos que afirmaban creer en Dios en aquellos días ¿recibieron a Dios que vino como hombre? No no lo hicieron ¿Cuál fue la razón? Fue porque no comprendieron la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre ¿Qué profetizó Dios por medio de los profetas? Él dijo naceré como un bebé esto mostraba que vendría esta tierra en la carne Sin embargo Él es Dios fuerte y Padre eterno de nuestras almas ¿verdad? 700 años antes de que viniera a la tierra Dios ya había revelado esto a través de la profecía del profeta Isaías pero nadie lo recibió sino que lo rechazaron Ellos deben de haber mirado a Dios con los pensamientos de Dios pero lo miraron con los pensamientos de los hombres por tal razón vieron muchas cosas que les hicieron caer Si Dios hubiera nacido en un lujoso palacio gozando de mucha instrucción y aparecido con algo espléndido ellos podrían haber pensado bueno aunque parece insuficiente ya que los profetas dicen que Él es Dios probaré y creeré en Él como Dios Sin embargo Dios nació en la pobre y modesta familia de un carpintero lo cual era lo opuesto a lo que habían pensado su padre y su madre eran gente común Él nació en Belén además nació en un establo y también creció en un pueblo pobre llamado Nazaret nadie le prestó atención esto es lo que nuestro Dios hizo los pensamientos de Dios fueron totalmente diferentes de los pensamientos de los hombres en cuanto a tener conocimiento de Dios no debemos mirar a Dios con los pensamientos de los hombres los discípulos de Jesús y el apóstol Pablo que creían en las profecías y las seguían no consideraron a Jesús como un profeta o un maestro sino ¿quién dijeron que era? veamos Filipenses capítulo 2 capítulo 2 versículo 5 ellos dijeron que Jesús era Dios mismo veamos Juan capítulo 10 versículo 30 yo y el padre uno somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre ¿por cuál de ellas me apedreáis? le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios los religiosos de esa época afirmaban creer en Dios pero rechazaron a Dios que vino a la tierra ¿cuál fue la razón? fue porque vieron todo con el pensamiento humano ellos debieron haber buscado y encontrado a Dios a través de las profecías de la Biblia pero con el punto de vista humano pensaron es un hombre ¿cómo puede ser Dios? si es Dios debe mostrar su gran poder ellos esperaban que él mostrara algún poder sobrenatural como hacer caer fuego del cielo ellos deseaban ver algo milagroso como estaba profetizado en Isaías capítulo 53 a Jesús lo veríamos sin atractivo para que le deseemos en Juan capítulo 7 los judíos evaluaron a Jesús solo superficialmente y dijeron que no tenía educación Dios dejó atrás toda la gloria celestial y vino a la tierra para salvarnos somos seres insignificantes que viven en esta aldea global que es como una mota de polvo y que da lo mismo aunque desaparezca del universo esta humanidad era demasiado ignorante del santo y grandioso Dios puesto que miraron a Dios con su propio juicio y pensamiento no pudieron encontrar a Dios ni recibirlo cuando Jesús vino por primera vez dijo yo y el Padre uno somos afirmando esto quiso decir que él era Dios cuando Jesús mencionó esto los judíos tomaron piedras y trataron de apedrearlo exclamando ¿cómo puede un hombre hacerse Dios? veamos el versículo 37 si no hago las obras de mi Padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras es lo mismo con nuestro Padre y nuestra Madre la Biblia profetiza que el Padre y la Madre vendrán a la tierra y proclamarán el nuevo pacto y que nuestros hermanos y hermanas perdidos verán la luz de la gloria de Jerusalén y vendrán a ella y estas profecías se están cumpliendo en Sion Dios dijo aunque no me creáis a mí creed a las obras hoy debemos hacer que la gente del mundo conozca a Dios de modo que puedan buscarlo finalmente la humanidad debe deshacerse de sus pensamientos y buscar a Dios con los pensamientos de Dios a fin de encontrarlo sin embargo no es fácil tener los pensamientos de Dios por ello ¿qué nos dio Jesús para hacernos conocer los pensamientos de Dios? la Biblia Jesús dijo si quieren buscarme estudien la Biblia puse toda la providencia de la salvación en ese libro veamos Juan capítulo 5 versículo 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida Dios Dios puso sus pensamientos en la Biblia puso el plan de salvación para la humanidad en la Biblia por tal razón Dios nos recalcó que no añadamos a las palabras de la Biblia ni quitemos de ellas ¿verdad? debemos seguir las enseñanzas de la Biblia para que podamos buscar a Dios Padre y Dios Madre en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 está escrito y el Espíritu y la Esposa dicen ven el apóstol Juan debe de haberse alegrado con la llamada del Padre y la Madre que dijeron ven cuando vio la revelación ¿verdad? el Padre y la Madre dijeron esto él oyó la voz del Padre y la Madre por eso pudo escribir exactamente lo que había oído el Espíritu y la Esposa dijeron vengan a nosotros entonces debemos buscarlos debemos conocer todas las profecías ¿dónde está Dios? ¿cuándo vendrá? ¿cuándo la rama de la higuera está tierna y brotan sus hojas? cuando las conozcamos podremos pensar oh el Padre está viniendo debo esperar pacientemente la Madre aparecerá en esta tierra como la Esposa junto con el Espíritu y guiará toda la humanidad a la salvación hasta el final recibiré a Dios Madre iré a la gracia de Dios quien dice que vayamos y recibamos el agua de la vida gratuitamente debemos mirar todas las profecías con los pensamientos de Dios sin embargo así como los judíos hicieron con los santos de la iglesia primitiva la gente no recibe a Dios que ha venido en la carne sino que nos llaman herejes diciendo ¿cómo puede un simple hombre ser Dios? hermanos y hermanas hace dos mil años los santos de la iglesia primitiva sufrieron dificultades pero ahora todos ellos disfrutan del descanso en Dios en el paraíso ¿no es así? por el contrario ¿qué sucede con los que se unieron a la mayoría y se opusieron a Jesús y encarcelaron a los creyentes en Jesús y los mataron? ¿dónde están ellos ahora? veamos Mateo capítulo 6 versículo 8 no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así ¿quién? Padre nuestro que estás en los cielos la Biblia claramente nos dice que tenemos un Padre en el cielo entonces ¿sólo tenemos al Padre? todos sabemos que en Gálatas capítulo 4 versículo 26 está escrito más la Jerusalén de arriba la cual es ¿quién es ella? madre de todos nosotros es libre está escrito Jerusalén es madre de todos nosotros y es libre aquí arriba significa del cielo nuestro Padre del cielo y nuestra madre Jerusalén del cielo la Biblia profetiza que tenemos a nuestro Padre espiritual y a nuestra madre espiritual todos los profetas testifican esto entonces ¿cómo es que Dios es nuestro Padre y nuestra madre? es porque el Padre y la Madre nos dan su carne y su sangre ¿verdad? es así como podemos convertirnos en seres eternos las efímeras solo viven un día la razón es que sus madres les dan los genes de vida que duran un día la gente dice que los perros viven unos 15 años estoy seguro de que los perros quisieran vivir 20 o hasta 50 años deben de pensar ¿por qué tengo que morir después de vivir solo 15 años? quiero vivir 70 u 80 años como los humanos o incluso 100 años si tienen una mascota en casa verán cómo se debilita y se vuelve lenta cuando tenga unos 10 años de edad es porque se ha convertido en un anciano para un perro los perros también quieren vivir más tiempo pero sin importar cuánto tiempo quieran vivir sin importar cuánta comida saludable coman y se ejerciten no pueden vivir más allá de su media de vida la razón es que los perros reciben de sus madres los genes que viven ese tiempo sin embargo nosotros viviremos por siempre entonces nuestra madre debe tener vida eterna ¿quién debe ser ella? nuestra madre debe ser Dios que vive por siempre es así como podemos tener la vida eterna si nuestra madre no es Dios que vive por siempre no podemos esperar tener la vida eterna ni podemos anhelarla ¿a quienes nos dijo Dios que vayamos a fin de vivir para siempre en el cielo donde no hay muerte ni llanto ni clamor? Dios nos dijo que busquemos al padre y a la madre y vayamos a ellos los que no logran buscar ni encontrar a la madre nunca podrán tener la vida eterna debemos buscar y recibir a la madre y recibir la carne y la preciosa sangre de la verdad de la pascua del nuevo pacto que nos dan el padre y la madre por eso la biblia dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios veamos romanos capítulo 8 versículo 16 el espíritu ¿quién es el espíritu? Dios Padre Dios Padre mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Dios mismo testificó que somos sus hijos ¿cuál es la evidencia? entonces ¿cómo podrá el espíritu saber inmediatamente que somos los hijos de Dios? ¿qué es lo que ve en nosotros? ¿qué está en nosotros? tenemos el ADN de la vida eterna que hemos heredado de la madre el padre sabe que somos los hijos de Dios madre ¿y qué dice sobre nosotros? en el versículo 16 está escrito el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos versículo 17 también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse los sufrimientos que estamos atravesando no son nada animémonos pensando en la eterna gloria que recibiremos en el reino de los cielos queremos que nuestras familias sean felices y una familia puede ser feliz cuando tiene un padre y una madre no estoy seguro sobre las familias en otros países pero un padre y un hijo no hablan mucho cuando el padre y el hijo están en casa juntos después del trabajo el padre que usualmente llega primero comienza a leer el diario o a ver televisión entonces el hijo regresa y dice estoy en casa padre bienvenido y eso es todo no hablan más los padres tienen mucho amor por sus hijos pero no lo expresan bien cuando un padre y un hijo están juntos el tiempo pasa lentamente y se siente extraño en esta situación usualmente una madre intercede entre el esposo y el hijo en la mayoría de las familias cuando las madres son mediadoras entre el padre y el hijo sienten paz y calma a través de sus conversaciones así el cielo debe ser un lugar donde esté la madre debemos ir al reino de los cielos donde moran el padre y la madre solo si la madre mora en el reino de los cielos este puede ser un lugar donde no hay muerte y donde podemos ser felices por siempre si no buscamos al padre y a la madre no podemos ir al reino de los cielos donde el padre y la madre moran es por eso que desde génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de apocalipsis el padre y la madre dicen búscame y ven a mí en el camino para buscar a Dios nos obstaculizan con cientos de miles de maneras y diciendo que no existe Dios madre el diablo hizo el culto dominical aboliendo el día de reposo y tienta a la gente a alejarse de Dios e hizo la navidad aboliendo la pascua y prohíbe a la gente ir donde está Dios el diablo nos ha estado obstaculizando así pero hemos llegado a salvo a Sion bajo la gracia del padre y la madre para que vayamos al reino de los cielos el padre y la madre nos dieron el mandamiento de predicar el evangelio a 7 mil millones de personas en el mundo completemos la misión y regresemos a nuestro hogar eterno el cielo rápidamente ya que hemos llegado al padre y a la madre que nos llaman nunca cedamos nuestros santos y preciosos puestos ni seamos privados de ellos con esta petición quisiera concluir el sermón de hoy muchas gracias y la madre